La empresa contratista general de obras para el turismo, Arcos, es líder en la garantía de la infraestructura en el más importante polo turístico de Cuba, Baradero. Hecho que quedó demostrado una vez más en 2022, año en el que a pesar de las carencias y dificultades, la entidad logró cumplir sus compromisos. Así quedó evidenciado durante la reunión anual en la que evaluaron éxitos y desaciertos del periodo. Estamos frente a una organización que nos caracteriza la profesionalidad de su equipo de trabajo. Ustedes tienen una mirada del resto de los sujetos del proceso inversionista. De esa manera se los puedo trasladar porque es lo que nosotros intercambiamos con ellos. Cuando hablamos del constructor, hablamos del explotador o estamos hablando de un suministrador y se habla de Arcos, se habla de aquel profesional que logra hacer una contratación de una alta calidad y eso nosotros lo tenemos que reconocer. Durante el encuentro fueron reconocidos los directivos y unidades más destacadas en 2022. Igualmente se distinguió a los clientes más destacados. El compromiso final de la actividad fue lograr un año 2023 a la altura de lo que exige el país. Alexey McIntosh León, Sistema Informativo.